¿Qué haces revisando mis cosas? ¿Qué pasa? ¿No sabes qué inventar? No, es que... Y yo... Demasiado tarde te vi. Bueno, sí estaba revisando tu bolso. Pero es porque... Nada, vi que se estaba por acabar tu labial preferido y quise reponerlo. Así que quería buscar el color y el modelo. ¿Y por qué no me lo pediste en vez de revisar mis cosas? Porque era una sorpresa. Perdón. Bueno. Pero no me gusta que revises mis cosas, ¿ok? Sí. Esa es la última vez. Sí. Ailén. ¿No se te olvida algo? Ay, sí, perdón. No sé dónde tengo la cabeza. Mientras no sean mis cosas, todo bien. Ahora déjame sola que... Tengo que editar el video que hice con Alex. Sí. No. No sé. Ya. No sé. CC por Antarctica Films Argentina